con su venia señor presidente buenas tardes compañeros diputadas y diputados estoy frente a ustedes para explicar y dar el posicionamiento de la fracción parlamentaria del partido encuentro social respecto a las observaciones que mediante veto hacen el ciudadano presidente de la república al artículo treinta y dos inciso b y c y quince diversos relacionados a la ley general de responsabilidades administrativas primeramente es importante aclarar que la normatividad en cita sus demás numerales ya han sido discutidos y aprobados por el honorable honorable congreso de la unión en consecuencia lo que nos ocupa en este momento es si estamos a favor de dejar las cosas como fueron aprobadas originalmente o si consideramos modificar tal cual como nos lo sugiere el ejecutivo federal en ese sentido en resumen la crítica a artículos se centra en los mismos que conducen a un problema real de operatividad del sistema nacional y que son contrarios a los derechos humanos y previstos por la constitución ello en atención a que de dichos numerales se depende la obligación de presentar declaración patrimonial a todo particular sea persona física o moral que maneje recursos públicos o tenga vínculos contractuales con cualquier instancia de gobierno lo que implica que tales personas sin excepción deban de dar a conocer todo su patrimonio incluyendo que todos aquellos que sean sus subordinados es decir la totalidad de sus trabajadores tendrían que presentar esa declaración efectivamente la medida resulta descomunal y haría y haría ineficaz el sistema nacional anticorrupción ya que no es posible el debido procesamiento de millones de declaraciones y resultaría un freno para muchos particulares quienes preferirían no prestar el servicio o vender el producto al gobierno ya que desgraciadamente vivimos en un país inseguro y a muchos empresarios no les parece que su patrimonio sea exhibido ya que serían objeto puntual de robos o secuestros por otra parte afecta a infinidad de personas que no prestan servicio ni venden productos pero que si se ven beneficiadas con los programas de gobierno de asistencia social tales como programa prospera o becarios de conacit por citar algunos ejemplos en colorario la aplicación de estos artículos si causaría un problema real a la operatividad del sistema nacional y resultan contrarios a los derechos humanos previstos por la constitución ya que perturban la vida privada y la protección de los datos personales de todos los mexicanos y de quienes realizan transacciones contractuales con el gobierno mexicano que en sus tres niveles de gobierno y no abona el fortalecimiento del sistema nacional anticorrupción en este sentido compañeros diputados los exhorto a actuar a favor de todos y no de sus propios intereses a trabajar en conjunto para erradicar las malas prácticas y estrechar los lazos de amistad de trabajo ordenado y a no trastocar el patrimonio nacional sumémonos en la práctica a un mejor gobierno démosle brillo a nuestras instituciones es cuanto señor presidente no lo sellen Mazgo